Esta música es tuya Tus versos, tu poesía Yo de tanto pensar en ti Llegué a creer que eran mías Palabras de amor Acordes y melodías Quiero ver de tu corazón Y abrazo mi alegría Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tu nube subí Y cada día con ti Puedo volar un poco más alto Esta página es tuya Y es tuya la fantasía Derramada sobre mi papel Aquí estás, vida mía Mi voz es tu voz Mis manos también son tuyas Yo escribo estas líneas Pero tú las inspiras Porque soy un perfecto bandido Que he encontrado en tus brazos descanso Has posado tu risa brillando Relegando al olvido La pena, el dolor y el espanto Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tus brazos Porque vivo en tus brazos descanso Porque vivo en tus brazos descanso Qué más puedo pedir Qué más puedo pedir Qué más puedo pedir Porque soy un imperfecto bandido Que ha tomado tu amor, corazón Porque vivo en tus besos cautivo ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir?